Pese a los años y supuestos rumores de una nueva entrega, Malcom y el de en medio siguen el recuerdo colectivo de las personas. En esta ocasión, recopilaremos algunas de las teorías, secretos y misterios ya abordados. Así es que ponte cómodo y disfruta de este video. La enorme rivalidad de Frances y su madre Lois trajo todo tipo de venganzas por parte de ambos. Ni siquiera al finalizar la serie y después de más de 21 años, esto queda concluido o llega a una mejor resolución. A raíz del comportamiento pirómano de Frances, Lois y Hall envían a su primogénito a la escuela militar, con la intención de corregirlo, o quizás solo de deshacerse de él. No sin que antes Frances de un último golpe, tomando su collar, aretes y brazalete, posesiones muy preciadas para Lois, las cuales contrario a lo que algunos creen, no vienen de parte de Hall y su situación económica anterior, sino que tienen un valor sentimental y familiar. Francis, no te preguntaré de nuevo. Dime, ¿dónde escondiste mi collar de perlas? ¿Dónde nunca lo encontrarás? Tengo un escondite tan perfecto que puedes vivir 100 años y no va a importar. Tus aretes, tu collar, tu brazalete, tus escasas posesiones materiales que tanto quieres, perdidas para siempre. Iré a la escuela militar sabiendo que serás tan miserable como yo porque no lo asañarás jamás. Este valor sentimental y muy posiblemente monetario hicieron que su familia buscara durante años este tesoro, con la promesa de una enorme recompensa de su madre, que de acuerdo a las palabras de Dewey sería cualquier cosa que estos pidieran. Nunca se hace referencia directamente a este tesoro, ni antes o después del episodio Los Zancos, haciéndose tan relevante por la reacción que tiene un Riz, Malcom y Hal. Creo que te escuché perfectamente decir tesoro. No se habla del tesoro si no se encuentra el tesoro. Si alguno no encuentra, dividimos la recompensa de mamá en tres. Porque somos hermanos y nos queremos mucho. Lo siento, pero no soy un tesoro de informar. ¿Tesoro? ¿Allá está el tesoro? Seamos compañeros, dejaremos fuera a todos. No, no, no encontré el tesoro, lo juro. Creando diferentes teorías por parte de los fans, las cuales van desde que el verdadero escondite siempre fue la casa del vecino, donde Jamie sacaba todo, que Francis descubrió antes que todo si puso las joyas de su madre en el refugio antibombas o terreno baldío abandonado, o simplemente que Francis vendió las joyas y utilizó el dinero. Todas estas teorías parecerían bastante simples en realidad, pues más que solo esconderlas, Francis buscaba hacer sentir a Lois como una ilusa y causar en ella incertidumbre durante toda su vida, como con cualquier acción que hizo siempre. Desde que tengo memoria, mi mamá me ha torturado con la culpa. Nunca había podido defenderme, por eso es perfecto. Su primogénito casi muere a mil kilómetros de casa y ella es la que me envió aquí. ¿No podrá evadirlo? ¿No podrá debatirlo? ¿No puede darle la vuelta y decir que es mi culpa? Mi primer teoría toca la venta de estas joyas, pero no la utilización de este dinero por Francis, sino de la compra de un cuadro costoso, el cual siempre se encontraría enfrente de ella, causando más y más impotencia al no darse cuenta de tener sus joyas y dinero para salir de problemas enfrente de sí. Picasso. Mira, Ham, soy Picasso. No entiendo. Certo inculto. Un cuadro que vemos en la escena introductora del regalo de Hal. Recordando también que no todos los cuadros hechos por el padre del cubismo cuestan millones de dólares, pero si van adquiriendo valor con el paso del tiempo. Este podría ser el escondite de Francis. La segunda teoría va relacionada al comportamiento de Lois. ¿No les parece extraño que en más de siete temporadas, Lois nunca haga referencia posterior a sus joyas más que al momento de perderlas? Que en ningún momento pareciera importarle, ni siquiera haciéndose la pregunta de dónde podrían estar. Siendo que todos conocemos a Lois y sabemos de lo que es capaz al seguir sus convicciones. Olvidaba mamá, lo notará algún día sin importar lo ocupada que esté, y cuando se obsesiona con algo ya sabes que jamás lo suelta. Incluso en la propia escena, si revisas bien, Lois pasa de una mirada y expresión retadora a una expresión pacífica para terminar con una cara burlona. Si bien recuerdas, en el episodio de las carreras de autos, Lois tiene suficiente tiempo para buscar en toda la casa y encuentra una pila de cosas muy grande de cada uno, donde de no ser por conveniencia, estarían sus joyas. Pero al hacerle creer a todos que aún estaban perdidas, todos harían lo que fuera por encontrarlas. Aunque revisando la serie, la realidad pareciera ser otra. Lois llevaba a cabo búsquedas indirectas con la intención de que alguno revelara su ubicación. Todas sin éxito alguno. Mamá nos dijo que Jamie se traga un pendiente de diamantes, el que la encuentre cuando salga recibirá 20 dólares. Deja que Riz lo cambie esta vez, ya hace mucho que no lo hace. ¡Ay mamá! Parece que no ha notado que mamá no tiene pendientes de diamantes. Esto huele a que tendré dinero regalado. Pero aunque no lo creas, la serie se habría revelado el dónde estaba el tesoro. Si rememoramos, qué escondites se utilizan en la casa, uno sería el patio trasero, donde Hall y Lois ya han buscado. Pero está el único escondite que nunca nadie conocía, o al menos, donde Lois nunca había buscado. Dudo mucho que Francis encontrara antes el refugio antibombas, recordando que sus hermanos enterraban todo en el jardín, y lo encontraron mucho tiempo después. Si recordamos el episodio Riz contra Stevie, Duy encuentra uno de los tantos escondites de cigarrillos de Hall, lugar donde en más de 15 años viviendo en esa casa, Lois jamás pudo encontrar. Posiblemente, Francis encontrando el escondite al igual que Duy, y de paso adquiriendo el mismo gusto por el tabaco, asociando inmediatamente que su madre jamás encontró los cigarrillos de su padre, mismo que también olvidó dicho escondite, escondiendo el tesoro en este sitio. Y al hacer que Hall se deshiciera de todos ellos, encuentra sus joyas en un montón de cigarrillos, pero empeñándolas, para así poder reponer el dinero de Malgo. Esto me dieron por mi sortija de compromiso y las perlas de mi abuela. Y después de todo, sí fue un escondite perfecto. Indudablemente, el pilar más importante de Malcom el del medio, Lois resulta un personaje perfectamente estructurado, a tal grado que a pesar de ser el miembro del núcleo familiar con menos episodios, constantemente es más importante que el propio Malcom, guardando secretos, detalles y conspiraciones hechas por fans, detrás de sí. Cuando llega a preparatoria, Lois se convierte en una chica neurótica y mandona, por lo que todos en la escuela la llaman, la boca. Aprendiendo que para poder relacionarse como ella quería, había que callarse. Y estando en ese momento con cuatro chicos al mismo tiempo, Matt, Larry, Dennis, y adquiriendo un especial interés en uno de esos cuatro. El novio de su hermana menor de cinco años de relación, Hal, con quien tendría relaciones sexuales sobre el cofre de su auto. Teniéndolo con los cuatro, de una forma desesperada hasta cierto punto, habiendo de acuerdo a ciertas personas, una razón para hacerlo. De acuerdo con teorías de internet, Lois ya se encontraba embarazada al momento de estar con Hal, con quien ésta se casa al poco tiempo de conocerlo. ¿Y qué dices de ti de mamá? También se casaron rápido. Sí, pero yo era un par de años mayor, yo ya había estado con muchas, tuve una vida plena. Y mintiendo a Hal acerca de su edad durante mucho tiempo. Pues yo soy dos años más grande de lo que pensaba, demonios, Hal. Estamos llegando a un punto al que ninguno de los dos quiere llegar. En el episodio La Tía Susan, Malcom menciona que creen que Francis es un año menor a lo que realmente cree. Y posteriormente, en el episodio Las Motocicletas, se hace alusión nuevamente a esta escena. Habiendo un evidente complot conformado por Lois con respecto al nacimiento de Francis, y su edad. Esto para poder confundir a Hal. Resultando objetivo, no hay realmente un parecido en Hal y Francis, como si hay con el resto de los hijos. El cual es rubio en comparación a sus hermanos que son castaños. Mencionando la teoría original y el posible gen recesivo del cabello rubio en Hal. Pero al conocer a su familia, tampoco hay un pariente con estos rasgos o características. Volteando hacia la familia de Lois, sí hay un gran parecido físico entre su abuelo Víctor y Francis. Sin embargo, si recordamos esta escena. Víctor no es el padre biológico de Lois. Una situación muy común ocurrida en estas épocas, pero que jamás era tocada por ser considerada normal. Tomando en cuenta varias menciones y alusiones a que Francis no es hijo realmente de Hal. Podemos teorizar que Francis es en realidad el hijo biológico de Víctor. Quien violó a quien en ese momento consideró como su hija. Razón real por la que Francis es criado por Víctor y Aida durante sus primeros años. Y el porqué del desprecio de Aida hacia Francis, en comparación con el resto de sus nietos. Debí contarle historias al pobre niño malo. Y prepararle galletas gigantes. Y tejerte suéteres esponjaditos. Debí cargarte y abrazarte. Y decirte lo mucho que amaba tus pañalitos. El odio por parte de Lois durante la mayor parte del programa. Al igual que la enorme culpa que siente por ello. Quiero creer que fui un poco mejor con los otros, pero eso es mayor prueba de que te tocó la peor parte. Te merecías una madre más paciente y más cariñosa. Y me rompe el corazón que no tuvieras esa madre. Habiendo solo una única persona que estuvo con Francis durante sus primeros pasos de pequeño. Se sabe en el episodio Aida pierde una pierna. Que Francis intentó huir de casa de sus abuelos. Realizándose una cortada accidentalmente en los costados. Una alusión extraña a la desesperación que tenía de pequeño. Pero ¿alguna vez has pensado? ¿A dónde quería ir Francis en ese momento? En el episodio El Funeral. Se ve como Francis siente afecto y aprecio por la hermana de Aida. Quien conocía de la situación de Francis. Llamaba a Lois para reclamarle. Haciéndola llorar. Tuve que prohibirle que llamara aquí porque siempre hacía llorar a tu mamá. Durante varios videos, Riz se ha mantenido como el personaje más polémico y querido del canal. Muchos haciendo mención a que saqué de contexto ciertas escenas para hablar de su bisexualidad. Porque es muy fácil sacar de contexto que Riz tuviera relaciones con un hombre. O que la mayoría del tiempo justifique su masculinidad. Y homofobia sin sentido alguno. Riz, toma esto y ve con tus hermanos. Mamá, ¿qué haces? ¿Por qué me das algo rosa? Yo no uso rosa. Nunca he usado rosa. Eso es rojo. Si no haces algo, ¿por qué no mejor lo dices? Escucha Riz, quiero que hablemos de las películas de terror. ¿En serio? No iba a decir nada por qué es gay hablar de sentimientos. Y es bastante normal. Pues bajo un falso mensaje de diversidad, Riz es el estereotipo perfecto de un bravucón. Pero manteniendo una apariencia falsa y sobre todo extraña y perturbadora. Para muchos es una sorpresa el como durante las primeras temporadas, Riz es por mucho el mayor bully de la escuela. Temido y respetado por todos. Pero en las últimas temporadas, no siendo más que una burla y golpeado por todos. Ahora sentirás una buena paliza norteamericana. Oye, tranquilo. Yo no hablo chino, Soquete. Bueno. Es que yo no soy Riz. Solo me parezco a mí. Digo, a él. Pero si lo lastimas. Digo, si me lastimas. Ay, hazlo ya. Sin embargo, esto ocurre en toda la serie. Cuando Riz intenta golpear a alguien y este se defiende mínimamente. No solo se queda sin idea alguna del qué hacer o cómo reaccionar. Sino que entra en ansiedad y es golpeado brutalmente. Oye, quiero una revancha. La última vez me deslumbró el sol y no pude... ¡Eres mejor que yo! Esta tendencia incrementa en posteriores temporadas, pudiendo hablar así, de la poca confianza y autoestima que Riz tiene, donde al estar en una casa con dos hermanos genios, se siente menospreciado cada día de su vida. Siendo el molestar a otros y golpear a otras personas, la única cosa por la que se les reconoce. Prendiéndolo poco a poco, e incluso desarrollando un trauma. Está afuera. ¿Quién? Emily. La niña demonio está por todas partes. No importa lo que haga o a dónde vaya, ella está ahí. Me vuelve loco. ¿Cómo puedo pelear con ella? No puedo golpearla, no puedo hacerle nada y ella lo sabe. Con el paso del tiempo dejando de golpear a cualquier persona y concentrándose en el grupo Krilboin, hasta ser golpeado por un hermano mayor. Comprendiendo a partir de eso, que siempre habrá una persona más fuerte que él, más hábil, más inteligente o capaz. Cambiando así de víctima. Para poder sentirse seguro y respetado, Riz comenzaría una investigación para saber qué tipo de genio podría ser, estudiando el comportamiento de otros, tales como ancianos, a los niños del vecindario. Pero al haber tenido altercados con ambos, su mejor opción comienzan a ser los animales. Y es a su vez el cómo se responde a una de las preguntas implícitas en la serie. Si Riz es tan peligroso, ¿por qué no está en prisión? Y es que al haber dejado de torturar a personas y no ser mayor de edad, no podría ser juzgado del todo. Pero con los animales a principios de los años 2000, cualquier legislación no tomaba en serio el maltrato animal como se toma hoy en día. Riz, ¿ya nada más el castillo inflable con esto? No, subiré perros a los juegos mecánicos. ¿Qué haces? Juego con hormigas. Querías un día de campo, ¿no? Pues viniste al sitio equivocado. Abran paso. ¿Tú? No estuve en la exposición canina. ¿Y de dónde sacaría un adolescente un arpón? ¿Es su hijo? ¿Y a dónde fuiste hoy? A Marco, fue grandioso. Fui a ver mascotas y le di de comer mascotas a otras mascotas. Ya lo tengo. No, será un perro atado a una bicicleta. No, tampoco es suficiente. Ese perro que no te deja dormir, yo podría llevarlo a pasear. Teniendo aparentemente un gran gusto por el torturar específicamente a los perros. De este modo, consiguiendo satisfacer esa necesidad de hacer sufrir a otros, pero a su vez estos no pudiendo defenderse de él. Extrañamente, si revisas a detalle, en varias escenas se ven letreros de perros y mascotas desaparecidas. Todas en el fraccionamiento Newcastle, donde se encuentra la residencia Wilkerson. Iniciando después dos masacres ya abordadas en el canal. Una en el bosque y otra en la empacadora donde trabajaba, justamente, involucrando la tortura hacia los perros. Una residencia tan compleja y bella, jamás se oculta. Nunca más fue... Fue... Esa horrible risa. Gracias, viejo. Ya no quiero una escopeta. La próxima vez irá al contacto a los ojos. ¿Ris? ¡Ve ese timbejo! ¡Ve ese... ¿Qué hizo? Tu hermano. ¡Gar! No puede ser. Tuvieron que evacuar... Sabes muy bien de qué estamos hablando. Hace una semana... Hay países del tercer mundo donde eso pasa todo el tiempo. He practicado la psicología por 40 años. No pueden decir nada que me sorprenda. De acuerdo. Ah... Hace unos días... ¿Ris? ¡Oh, por Dios! ¿Para qué eran los gatos? No sabemos. Dame un momento. Y aunque muchos lo comenten como si yo no tuviera una idea, sí. Malcom es una serie de comedia. Pero entre más lo analices con la mente fría, sabrás que Risa es el personaje más perturbador de todos ellos. Cada vez más, saliendo cosas acerca de él. Pero tú... ¿Qué piensas? Una premisa que no solo muchos hemos considerado, sino también algunos otros shows también han tocado. Por lo que la respuesta... Es sí. Han intentado matarla. Directa o indirectamente, hemos tenido varias referencias al odio por decirle de algún modo, por parte de Risa, Malcom y Toya hacia su madre. Poniéndola en situaciones que no solo afectarían su integridad social, económica y psicológica, sino físicamente. Haciendo Francis que tuviera labor de parto en el jardín. Haciéndole creer que tenía cáncer y sometiéndola de ese modo a quimioterapias y hospitalizaciones. Toda la familia pareciera tener rasgos y deficiencias mentales que les hacen susceptibles a cometer homicidios. Recordando que en un arranque de ira, Francis iba directamente a matar a Aida. Aquí estás. Aguanté 120 kilómetros pensando en ti. ¡Quiero oírte suplicar! Será mejor que no falles el primer golpe, princesa. O que Hal sin darse cuenta, estuvo a punto de apuñalar a Aida. Y teniendo un gran gusto por arrollar animales en su auto. Yo me encargo, puedo arreglar mi horario un par de semanas. Nos divertiremos mucho juntos. Podemos arrollar cosas con el auto como la... Ya estaba muerto. Todo parece provenir de la familia de Hal. Quienes de igual modo, han tenido comportamientos similares. No solo hablamos de situaciones sin intención. Sino que directamente, han intentado matar a su madre. Una confirmación hecha por Malcom. Después de que Jamie, tirara un librero para herir a Lois. Jamie trata de matar a mamá, y nosotros tenemos que limpiar... Dime, ¿qué tiene eso de justo? Tienes que reconocérselo. Es lo más cerca que cualquiera de nosotros ha llegado. Sí. Incluso el propio Malcom, en una parodia de Los Sims, intenta resolver el juego matando a su familia. Al ver todas las eficiencias de su personaje en comparación con el resto. Y junto con sus hermanos, tomar como un objetivo el que más daño pueda hacer a su madre. Sin importar cuánto me esforzara, nunca logré que mamá se pusiera de ese tono de morado. Morado Riz. Pero la pregunta inicial va en Francis. Quien como ya les he mencionado, tiene un gran gusto por las explosiones y el fuego. En una navidad, por alguna razón que no sabemos, prende fuego a su madre. Recordando que para Francis, Lois significa la principal y única desgracia de su vida, el origen constante de todo lo malo que pueda ocurrirle. Nunca habiéndolo visto cruzar este límite, pero sí teniendo todo tipo de discusiones, que nos podrían hacer creerlo. Todo problema y deficiencias de la familia han hecho que Lois utilice la medicación en ellos, mostrándolo y confirmándolo en un par de escenas. Esta es más grande. ¿Le pusiste algo? Claro que no, adelante. Y esta 20 minutos después. ¿Lo está drogando? ¿Cómo lo hace? ¿El té? Por Dios, eso es cierto, el té. Migo que no dejaba de llenarle la taza, así lo hago yo. Siendo quizás, esta es la razón de que cuando Lois se va por tiempos prolongados, Hal deja de dormir, tiene alucinaciones y se le ve actuando de maneras muy extrañas. ¿Está bien? ¡Mitte! La casa de la familia Wilkerson en Malcom el de en medio guarda bastantes secretos y detalles nunca explicados Tales como la ubicación, donde se encuentra el tesoro o el refugio antibombas Que aparentemente perteneció a JFK, pero no se mantienen exactamente como el siguiente Al revisar el reporte de la policía, Malcom menciona que en toda la casa ocurrieron estos homicidios y mutilaciones Señalando que en la cocina ocurrió lo peor, mismo lugar a donde apunta Malcom El cual es donde Dewey comienza a pintar, justo en la cocina Siendo este último mucho más perspectivo a estas cosas cuando era niño A diferencia de casi toda su familia, Dewey tiene una forma muy particular de ver el mundo Escuchándolo contar la realidad y perspectiva de su familia con la idiosincrasia de un niño Pero de una forma muy detallada y real No entendiendo el porqué es que escucha estas voces, pero si haciendo cada cosa que estas le dicen y ordena No quería decirte esto, pero si no me compras, te mueres Algunas personas adjudicaron esto a la breve pero icónica aparición de Eg Un niño de edad muy similar a la de Dewey que aparece en el episodio del funeral de la tía Helen Al cual como podemos escuchar pareciera tener un problema del habla Como si tuviera algo en la lengua o no la tuviera Y amontonó las lenguas por allá Esto también me lleva a recordar que cuando Lois estaba embarazada Dewey o escuchaba algunas voces Las cuales le decían que hiciera cosas curiosas desde ir a la playa hasta pintar las paredes de verde Mismas voces que después Reese le dice que no les haga caso y que no le diga a nadie que las escucha Porque la gente no lo entiende y eso solo lo metería en problemas Lo más curioso es que Dewey dice que el bebé le había advertido que era el padre el que engordaba a Lois Diciéndole a su madre que tenía que voltear en ese momento Cosa que Dewey no podría haber visto ya que estaba volteado Haciendo todavía más curioso este suceso Al haber sido a la casa de Malcom en lugar de 5 asesinatos y un suicidio No sería de extrañar que tanto Reese y Dewey en algunas ocasiones pasaran por este tipo de situaciones Pero, ¿y qué si en esta casa ocurrieron realmente 6 asesinatos y no un suicidio? En el segundo especial de Halloween, Malcom lee el reporte de la policía Y habla que en toda la casa ocurrieron mutaciones y torturas efectuadas por Gary Strangler Quien fue el supuesto homicida de su familia Suicidándose una semana después de haber asesinado a todos Una semana donde nadie notó la desaparición de toda una familia Un hombre que resultaba ser un ciudadano promedio, sin antecedentes o algo similar En el episodio Susto de Muerte, se revela que hay un túnel desde el armario de Malcom y sus hermanos El cual da rápidamente a las calles Algo que no está puesto en una casa, solo por casualidad Y si las voces que Dewey escuchaba Así como la aparición del personaje de Egg No solo le pedían que hiciera y destruyera cosas Sino también advertirle de algo que podía pasar Soñé que había un hombre fuera de la puerta, con una navaja Quería atarnos a toda la familia, asesinarnos y comer nuestros ojos a todos Aquel con el que se tocaron temas de la depresión La inconformidad con tu status quo La insuficiencia que siente de sí mismo Pero aún más La vida y la muerte No solo en el recordado episodio Hal de luto En este caso, ocurre en el capítulo llamado El testamento o el deseo de vivir Donde un vecino nunca antes visto llamado Jim Edelman Nombra al baseado de su testamento a Hal Con respecto a su voluntad anticipada Al ser la única persona imparcial que conocía Y pudiera tomar la decisión de si desenchufarlo o no Entrando en un gran conflicto al tener en sus manos la vida de una persona en coma Finalizando el capítulo Con Hal habiendo tomado una decisión a la que ellos nombraron La tercera opción Una que de acuerdo con las menciones No involucraba necesariamente a la vida Ni a la muerte Hal, estoy orgullosa de ti por tomar esa excelente decisión Y tan sorprendente Creí que solo tenías entre vida o muerte ¿Quién iba a decir que había una tercera opción? La gente no quiere pensar de forma diferente La respuesta estuvo ahí todo el tiempo Alguien solo tenía que ver A diferencia de otros misterios de Malcom el de en medio No tenemos muchas pistas o material para especular Al igual que no hay comentarios por parte del creador Linwood Boomer Como si los hay Acerca de que fue lo que hizo Reese Quedando como un posible misterio Sin resolución Aparentemente Todo el capítulo vemos a Hal intentando investigar y descartar cualquier tipo de posibilidad Ya sea negativa o positiva Para así poder tomar una decisión Observando lo poco que se puede ver de su árbol de ideas Hal claramente se decantaba mucho más por no desconectar a la persona Siendo optimista en sus primeras ramificaciones Considerar que el señor Edelman Despertaría inmediatamente Y esto le generaría una apreciación por la vida diferente Sin embargo Si Hal lo desconectaba Supuso una profunda depresión y culpa con la que cargaría el resto de su vida Que a su vez lo llevarían al alcoholismo posteriormente O por otro lado Adquirir un gran alivio y sentir divino Por matar Y tener la necesidad de hacerlo otra vez A pesar de no ser una persona precisamente religiosa Se sabe que Hal de un modo u otro Cree en Dios Respeta su figura y simbolismo Así como ser un gran creyente De la existencia del cielo O paraíso Piénsalo Cuando estemos en el cielo será así todo el tiempo No sería lindo ¿Qué haces cuando tu concepto de eternidad Depende de una persona que no cree en la eternidad? Esa eternidad siquiera existe Explicándonos así Porque una de las primeras ramificaciones negativas Hablaba de no interferir en un designio Que podía considerarse divino Observando así La primera clave de su decisión Al darse cuenta que ni siquiera los médicos Pueden darle certeza de qué hacer exactamente Hal entra en un desorden psicosomático En pocas palabras Hal queda paralizado por reflejar mediante su cuerpo Todo el estrés que hay en su mente Otro modo de verlo Intentando vivir por sí mismo Lo que el señor Edelman estaba sintiendo Todas las ramas de desenchufarlo asumen que muere enseguida Si, Duy, eso significa desenchufarlo No necesariamente Puede seguir viviendo sin el respirador Su cuerpo se desgasta mientras lucha por respirar Como un pez en una red buscando aire Lentamente se sofoca a lo largo de semanas o hasta meses Papá, ¿qué tienes? Como posiblemente ya notaste El testamento y las ideas de Hal También se convierten en un pesar de todo su pasado Y las malas decisiones que ha tomado Solo te pido que recortes mis horas un poco Solo para ayudar en la casa ¿Tú comprendes? ¿Tienes hijos? Pues por supuesto Hal Descuidable la forma de darte gusto Despertando gracias a Lois Al recordarle una decisión Buena Que fácilmente es debatible Pero le hace reaccionar Y posterior a ello Toma su decisión El señor Jim Edelman Al vivir en el mismo vecindario que Hal Podríamos considerar Gozaba de un nivel económico de clase media Por lo que una de las problemáticas del hospital Fue esa Un tratamiento que económicamente requiere de mucho Por lo que aparentemente No se encontraba en las posibilidades de la familia Edelman Seguir pagando una clínica especial Si recuerdas las tendencias que tiene Hal Hacia cualquier problema que le afecte directamente Este siempre lo evade Y se aleja para mantener una postura La mayor parte del tiempo neutral Dando así el punto más importante Para sacar una tercera opción Entre la vida y la muerte Se me olvidaba que estaba en medio de un proyecto en la cochera Estaba reparando el cajón del mueble de nuestro baño Siempre guardas las brochitas de tu maquillaje En los bolsillos de tu bata Y por eso por fin me decidí Y le toca la segunda mano de pegamento Pero si se seca demasiado Mejoras un nido para las aves con él Pero tuve que lijarlo y pintarlo Y es mucho más trabajo Pero cuando acabe Nos subiremos las mangas Y hablaremos sobre eso Digo, si tienes que desahogarte Adelante Yo soy tu hombro de apoyo ¿Y qué si tienes que arrancarme la cabeza? No importa Para eso estoy aquí Yo soy tu roca Tú me apoyas siempre Y yo te voy a apoyar Aunque físicamente esté en la cochera Y tú en la cocina No importa donde estés Estoy conmigo Cuando vuelva su mamá Querrá saber lo que les dije sobre esto Inventa algo bueno La teoría más popular Que ronda en internet Menciona que Hal compró Todo lo necesario en el supermercado Para convertir al señor Edelman En un espantapájaros Y así es de estar cerca de las aves Una teoría que resulta muy extraña Y que ante la poca información Podría tener sentido Sin embargo Un error de doblaje Menciona al supermercado Cuando en realidad Se habla de la tienda de electrónica Radio Shack Por lo que no tendría sentido Que fuera a Radio Shack Y hacerlo un espantapájaros Pues simplemente la tienda No vende este tipo de artículos Con base en cómo él se recuperó Y tomando todo lo anterior mencionado Hal creó un ambiente similar A un santuario de aves Consiguiendo un tanque de oxígeno Para mantenerlo con vida Mientras se le estimulaba Con bocinas y pantallas Haciéndole así un ambiente Acorde a los animales Que tanto amó Cumpliendo de un modo u otro Los dos principales objetivos Desconectarlo Pero mantenerlo con vida Pese a estar en un estado vegetativo Dándole así Una segunda oportunidad de vivir Y sobre todo Si el señor Edelma fallecía Él no tendría injerencia mayor en ello Manteniéndose neutral Al cumplir ambas ideas De un modo u otro Pero tú ¿Qué piensas? Dejando de lado Los rasgos evidentes Como las constantes cuentas de hospitales Reemplazos de electrodomésticos Gastos estúpidos Multas y reparaciones de los vecinos Es imposible negar Que la adicción sexual de Hal y Lois Ha deteriorado por completo a la familia Desde el primer momento En que se conocieron No hubo más que un profundo deseo sexual Por parte de ambos Deseo que sería aprovechado por Lois Al arrebatarle la relación de 5 años A su hermana Susan Pese a en ese momento Tener un noviazgo con otros 3 chicos Una obsesión tan grande Que da como resultado Que tengan relaciones sexuales Al menos 14 veces a la semana Esta obsesión Que en el género masculino Sería llamada Satiriasis Provocó 6 hijos A raíz de un supuesto amor Por parte de ambos Quienes nunca pudieron controlar su líbido Teniendo coito en el armario del conserje No seas estúpido Hay muchas personas Nos atraparían No sería divertido Y no sería cómodo No tenemos donde Y este armario va a estar cerrado Aquí no cabemos dos personas En la limosina de una boda La cama de Riz Y demás lugares La normalidad que tenía hace 20 años Al tener relaciones al lado O muy cerca de menores Causó que hoy en día Algunas legislaciones Como por ejemplo El caso de México Tipifiquen este acto Como un tipo de abuso sexual Por todos los traumas psicológicos Que conlleva Mismos Que tienen al menos Riz Malcom y Dewey Al igual que muy posiblemente Francis Además los bebés a esa edad No recuerdan nada Pese al desarrollo sexual Ser uno de los aspectos Más importantes de todo matrimonio O relación afectiva Incluso una necesidad básica Del ser humano Deja de ser sano En el momento En que le das Todo el peso de la relación Tal y como hicieron Hal y Lois Al verse completamente impedidos De hacerlo Viéndolos como peleaban Por motivos sin importancia Durando días Al no tener ese algo Que compensara La neurosis de Lois Y las estupideces de Hal En otra ocasión Durante el episodio La novia prohibida Deben dejar de tener relaciones Al menos una semana Viendo a Hal Intentar negociar Y convencer a Lois De lo contrario Ante una infección Lois querida Considéralo racionalmente ¿Qué pasa si tomas Todas a la vez? No Hal O si alternamos Un día sí Y un día no No soy médico Pero creo que sería Un golpe menos duro A tu sistema Una semana Por siete días Nada de sexo La abstinencia De solo una semana Basta para mejorar La productividad de Hal En su trabajo Y que después de más de 15 años Trabajando en esa compañía Por fin se le considere Para un aumento Y que muy posiblemente No faltara ese viernes Que ambos mejoraran su casa Sus obligaciones como padres Estados de ánimo Financieramente Y energías Pero no teniendo Ni una sola muestra afectiva En ese tiempo El líbido de Hal y Lois No solo es el principal causante De que abandonen a sus hijos Sin pensarlo un solo segundo Para poder tener un momento a solas No importando echarlos a la calle Y no saber de ellos Durante mucho Sino que los afectados También de manera psicológica Son ellos No pudiendo resistir Cada que percibían El aroma de una vela de vainilla Dándoles un deseo incontrolable Que les impide pensar En algo más Un comentario recurrente en este video Fue acerca de que Hal no era dependiente de Lois Y que realmente la amaba Por no haber visto nunca otras mujeres Lois te lo juro Desde el momento en que te vi Fuiste la única mujer del mundo Para mí ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creerlo? Te lo juro Jack Ya no hacen mujeres así Nada como tener carne en los huesos Porque esas Si son pompis No puedo creerlo ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Tú estás mejor? Sin embargo ¿Se han dado cuenta De la gran insistencia Que ha tenido Lois Para que Hal Tenga algo con alguien más? ¿O que de alguna forma Pueda ésta encontrar Un secreto de Hal? No sería la gran cosa Si tan solo lo admitieras Ay, por favor, Lois ¿Qué maldita razón tendría Para besar a Karen? ¡Que eres hombre! ¿Y eso qué significa? Llevas con la misma mujer Todos estos años Es natural que sientas Algo de curiosidad ¿Pero de qué? ¿Vas a decirme Que después de tantos años De matrimonio Jamás has pensado Siquiera en otra mujer? Porque yo miro A otros hombres Que no te haría daño Ser Atento Es todo Hal No te pido que hagas nada Solo que si ella Te vuelve a coquetear No Le arrepientes La búfuga Lois Una táctica Que aparentemente Es usada por ambos A pesar de ser Hal Que lleva esta obsesión A otro nivel Aparentemente Solo va dirigida a Lois Pero no es restante Escíproco Solo piensa que Hal Conoció a Lois Siéndole infiel A su hermana Mientras ella tenía Un noviazgo con él Matt Dennis Y un Larry Mismo nombre Del mejor amigo de Hal Al que Lois Por alguna razón No quiere que vea Todo esto causa Que Hal adquiera Celos enfermizos De todo el que se acerca a Lois Por lo que esta Siempre intentó Persuadirlo Para calmar su culpa Algunos incluso Han llegado a mencionar Que Lois y Boom Vincent Tuvieron algo que ver En Las Vegas Una teoría un tanto descabellada Pero que deja relucir La real perspectiva De esta relación Donde Lois Aún tiene secretos Y detalles Que podrían arruinar Su matrimonio E imagen que tienen Sus hijos hacia ella Donde incluso Lois admite Cuál es la única razón Por la que está con Hal Después de más de 20 años De matrimonio Tu padre puede tener fallas No gana mucho dinero Pero nunca ha dejado De ser un riguroso E ingenioso hombre Mamá ¿Puedo ser franca? No ¿Recuerdas todas las veces Que llevabas la lonchera vacía? Tenía suerte En recordar mi propio nombre Porque cuando tu padre Se pone a trabajar En la intimidad conmigo Es como un genio Estratega Inmacriente En la intimidad conmigo